¡Vamos! ¡Estoy no ha pasado! ¡Estoy no ha pasado! ¡Estoy no ha pasado conmigo! ¡Dónde estaré en palabras! ¡Mitrino! ¡Por la segunda fase! ¡Bienos números! ¡Mitrín! 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 ¡Go! ¡Go! Y se viene con todos, se viene con todos niños, se viene con todos aquí, se viene con todas las clases que van a venir dentro de la Liga, y se viene con todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!